hay obras de teatro voy a parafrasear a alguien buenas hay muy buenas hay excelentes y hay obras que son importantes porque retoman y capturan que es lo más difícil capturar algo de lo que a veces es indecible algo de lo que no se ha contado desde ese lugar si bien decíamos no hay diálogos entre el libro que tiene que ver con esta obra que se va a publicar el año que viene entre el libro de leila guerriero la llamada historias que quizás no conocíamos y que nos cautivan y que están hechas en la obra teatral mi vida anterior desde un lugar que combina con un equilibrio infrecuente en sus méritos la capacidad de que entre lo musical en las tinieblas no que eso coexista la escribieron y están con nosotros teresa donato y denis smith su protagonista y director la obra ya agotada en esta temporada pero que va a volver el año que viene se da en el centro cultural general san martín cómo les va bienvenidos después de esta presentación increíble bueno uno trata de trasladar lo que lo que sucedió a quienes están escuchando y viendo a ver trato de hacer una apretada síntesis diría el maestro ulanovsky para que ustedes después amplíen sobre lo que vale la pena la historia de una mujer real hoy exiliada en brasil que fue chupada que era militante de la guerrilla de la guerrilla de los movimientos que buscaban la revolución en los años 70 secuestrada violada torturada y que luego como en casos que empezamos a conocer quizás ahora se enamora uno de sus victimarios de ella tienen una relación que obviamente consentía no podía hacer porque había un cautiverio entre muchas otras cosas y ella tenía un hijo afuera que buscaba volver a ver hasta que ese hombre le permite el exilio y hoy vive esa mujer si con mucho miedo en brasil y esta es la historia que se cuenta va por ahí si va por ahí y lo que nos interesa mostrar es que estas mujeres no eligieron porque no se trata ni de síndrome de estocolmo ni de una mujer que se enamoró de su secuestrador sino que queremos contar que son mujeres que aún habiendo salido del secuestro y del cautiverio seguían bajo control de quien las había elegido no tenían opción o sea además en latinoamérica estaba el plan cóndor entonces cuando a ella se logra exiliarse en brasil seguía custodiada entonces no es que continuó una relación porque quería y etcétera etcétera estaba custodiada y no tenía poder de elección era una mujer sin documentos y una mujer con un hijo muy pequeño y viuda entonces lo que intentamos con la obra es buscar que la gente entienda esos grises y que se pongan sus zapatos como bien dice denis en un momento de la obra una obra que tiene en un momento no quiero espoilear la voz de la mujer que hoy vive no y que cuenta que a teresa le cuenta todo lo que lo que se ve en la obra y a lo cual te toca ponerles diferentes personajes denis con una sutileza permanente el cuerpo cómo es poner el cuerpo algo así y difícil yo digo todavía no no termino de caer en lo que significa la obra para mí no pero si caigo en lo que significa para la gente que viene el martes estoy un poco desorientado con las fechas el martes en primera fila había una señora que de repente terminó la obra y le agarró un ataque de de llanto estruendoso y de repente empieza a ver digo che para acá hay algo mucho más grande que que nosotros no nosotros somos como instrumentos para que se escuche esto y creo que la función del teatro para mí es la de generar posibilidad de imaginar de mundos posibles y de ayudar a pensar a la gente exactamente abrir eso y creo que estamos muy acostumbrados a pararnos en banquitos y a juzgar y entiendo que hace 50 años o 40 años hablar de un caso como éste podía alentar ciertas teorías delirantes que en la obra por supuesto digo nadie nos puede correr por ningún lado porque la obra habla de un ser humano exacto pero creo que está bueno revisar y decir che empaticemos o sea no es blanco y negro todo hay cosas que si son blanco y negro hay cosas que sobre las cuales no hay discusión posible sin lugar a dudas digo el ejercicio de un gobierno de facto digo no 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 hay conversación posible sobre las decisiones que tomó esa gente y que digo generaron un destrozo cultural y emocional en este país pero si hacia adentro los movimientos revolucionarios está bueno que reflexionen sobre che digo esta gente que dejó su vida porque dejaron su vida muchos militantes no pueden ser considerados los sobrevivientes traidores eso es una de las cosas que también cuenta la obra le explicamos a quienes no todavía no la vieron y además hay algo ahí tere que me parece que así como la obra y ahora vamos a hablar de eso tiene lo musical que irrumpe dándole un oxígeno muy necesario también tiene un contexto voy al lugar común de una cita que es bien práctica que es cuando luis brandoni dirigido por renan estrena a un enemigo del pueblo en el san martín argentina estaba en conflicto con botnia por las pasteras en uruguay y aquella obra de ipsen volvía a tener otra fuerza desde la metáfora del contexto hoy estamos en un contexto que lo que dice denis que es el sentido común que está expresando bueno no está presente no es tan común claro porque hoy tenemos una reivindicación no sólo una negación sino la reivindicación de mucho lo que pasó en la dictadura o sea que la obra reverbera de otra manera que cuando seguramente la empezaron a bien tere no porque nosotros empezamos a escribirla en abril del 2022 que fue cuando la primera vez que la conté a denis esto y denis dijo la quiero hacer yo la quiero ser yo y al al tiempo me dijo por favor la quiero actuar yo y y como yo admiro su trabajo de toda la vida desde la primera vez que lo vi en boy scout que es una obra maravilla y bueno probemos ya vamos confío en ese momento era el 2022 no sabíamos cuál iba a ser el futuro más allá de que se pudiera vislumbrar en lo privado etcétera pero ya en ese momento digo más allá de la contingencia era nos resultaba interesante que de hecho vos mencionaste a leila guerriero viste y a veces yo soy guionista de televisión y esas cosas digo entonces digo nosotros a veces decimos las historias están en el aire cuando yo empecé a escribir el libro fue más o menos en paralelo al mismo tiempo que salvando las distancias entre leila yo no es que me era comparar lo que quiero decir es que las las dos estábamos empezando a escribir una historia que tenía que ver con una mujer secuestrada exacto y que había logrado sobrevivir a veces los temas están en el aire y es como que el cosmos te dice es ahora el momento las antenas del artista esas antenas de todas maneras debido al momento sentimos que nuestra obra nos trasciende y es todavía más fuerte que esto suceda y por eso batallamos muchísimo con él para que esta obra sea este año y no el próximo ni el no sé qué digo y fue un trabajo por distintas contigencias no sólo las las sociales y políticas también las económicas y etcétera etcétera pero había algo que nos decía tiene que ser ahora ahora y es ni siquiera es una obra panfletaria como él te repito lo que nos gusta a nosotros que la gente se ponga en los zapatos de la otra de esa mujer y que pueda lograr en la pizzería posterior tener otra mirada sobre el asunto pasa algo por lo menos en la función que que me tocó ir infrecuente en el teatro como tere vemos mucho teatro si la gente se va rápido la gente se va rápido acá la gente no se iba no se quedaba se quedaba se quedaba en el hall para salvarlos a ustedes etcétera es muy conmocionante lo que pasa incluso es muy conmocionante en esto que es central que es que hay un después de la obra no esta cosa de que hay una obra que empieza en el momento de apaguen los celulares hay una obra que empieza cuando termina el espectáculo en el aplauso no que es la que a uno empieza a caminar diría cortázar por el cuerpo y la cabeza pero también está denis y eso es una de las cosas fantásticas que vos haces además de la sutileza de hacer diferentes personajes sin tener que ponerse una peluca o esas cosas tan artificiosas sino desde la sutileza que es el gran trabajo de los intérpretes que es también que entra el canto y entra la música y entran canciones que muchas todos admiramos etcétera digo y está como esa esa búsqueda anfibia quizás de de buscar una respiración otra no si viste la la canción trae emoción y vibra de una forma digo que uno puede analizar la una cuestión física digo hay estudios realizados sobre digo como la porque el sonido es vibración la vibración va llegando a distintos niveles del cuerpo pero bueno más allá de eso que es un embodrio creo que la música lo que hace es digo dispararte imágenes y que vos como espectador completes viste que no no entra tan en juego lo intelectual entonces para mí o sea yo vivo a través del canto entonces digo no entiendo un espectáculo que yo vaya a encarar que no tenga música y que no tenga canciones y me parece que cada una de las canciones que fueron llegando nos fueron llegando rafaela fue la rafa de la carra fue la última sí entonces como que había algo que iba como íbamos necesitando viste que apareciera y yo lo agradezco mucho porque se me hace sentir feliz está está muy presente la obra de horacio ferrer siempre se nombra piazola solamente o se suele nombrar solo a piazola está la poesía de ferrer con piazola con el gran piazola entre otros y también es una obra que quiero aclarar esto porque uno dirá bueno el tema es tan duro que puede parecer que es una obra todo el tiempo tendiendo algo que no necesariamente es malo que es cierta solemnidad no es una obra donde hasta hay música disco en un momento digo no y hay una velocidad no te eres una velocidad que tiene que ver también con no solamente la escritura sino también tener el ojo entrenado de ver obras que no tienen ritmo no me parece yo pensaba esto es una idea de teresa de no colaborar a dormir espectadores nosotros teníamos cuando arrancó el proceso teníamos unas 700 páginas de libro desgrabado y arrancamos a leerlo fue muy engorroso ese proceso de mucho ida y vuelta y van por acá y van por allá fue hecho en conjunto y fuimos seleccionando y fuimos seleccionando y seleccionando hasta que terminamos teniendo distintas versiones y llegamos a esta fue un trabajo en común sobre ese material pero lo que creo es que nosotros desde el principio lo único que pretendíamos era contar el día a día de una mujer que queda viuda tiene que pasar a la clandestinidad tiene que salvar su vida y termina siendo secuestrada yo no sé cómo vive esta mujer con esa mochila de pasado y se sigue riendo pero creo que esto también para ella fue una especie como de constelación familiar porque los amigos de ella de brasil y muchos de sus familiares no conocían su historia y cuando vinieron a verla no sabes lo que fue un mar de llantos y de abrazos y creo que un poco fue el texto que nos fue llevando y fue un trabajo minucioso esta obra no se escribió en dos minutos no no se nota denis también sabe mucho del ritmo y fuimos hay algo del vértigo que propone digo la peripecia desde el día en que se entera que tiene que bajar hasta que logra finalmente después de muchas cosas ella estar a salvo sí entre comillas porque hay algo no sé si lo dicen en la obra lo dijiste antes de que empezara tere cuando saliste a decir gracias por venir etcétera que es que no solamente que ella vive sino que todavía hay temor no mucho mucho hoy hoy 2024 una mujer de qué edad 74 74 años vive en brasil vivió lo que vivió y hoy tiene miedo digo para aquellos que creen que la dictadura terminó no claro se hace presente en este contexto eso que tenemos una presidenta vicepresidente negacionista tenemos a crost y el payaso que tipo dice una cantidad de barbaridades tremendas y que es hay algo simbólico muy fuerte en este momento como de querer meter miedo que es como el marketing de del pasado una cosa muy bizarra podemos contar el episodio que tuvo cuando vino a ver la última vez un ensayo ella vino ella vino esto se iba a estrenar en febrero sí el festival que nos produce digo se pasó para octubre entonces quedamos ahí medio en babia vinieron ellos en febrero a ver una pasada sus 40 amigos exiliados de todas partes del mundo guau y el hijo y los nietos que no sabían nada fue una función muy fuerte cuando resulta el cambio le decimos bueno vamos a estrenar creemos en tal fecha ella es muy manija vamos a decirlo entonces vino y dijimos que al final se suspendió el estreno tres semanas más bueno vino finalmente y se quedó sola entonces se fue un día se le ocurrió ir a caminar por santa fe y de repente pasa por la esquina del departamento donde la tuvieron secuestrada agua y le agarró un ataque de pánico y la tuvieron que ayudar y no podía subirse un taxi porque empezó a delirar que la venían a buscar los militares entonces digo es una herida que está muy abierta que digo nosotros no podemos dimensionar de ninguna forma o sea es imposible entonces también había algo digo en la dramaturgia cuando lo fuimos construyendo con tere decir bueno elijamos un porcentaje un pedacito de la peripecia que nos lleve hacia adelante para más o menos decir digo en ese quilombo cómo haces para vivir una mujer además una mujer claro claro bueno estamos con dennis smith y con tere donato con tere donato y con dennis smith en animales políticos en radio con voz hablando de mi vida anterior además me gustó también pensaba porque en ese lugar donde hay mucho de lo que pasa en el cultural san martín en relación a esta obra y al tema porque ahí fue donde funcionaba con adep pero ahí también fue donde lola arias hizo mi vida después que tiene que ver con sobrevivientes de la dictadura y el después es una intertextualidad donde necesitamos tomarnos de todo lo que se dio sola por otro lado porque hay algo de lo mágico no es que dijimos a lola hizo puso ese título claro sí pero es lo que te digo hay temas títulos cosas que están en el aire y que por eso después porque una mirada similar porque una mirada amorosa digo exacto y uno necesita digamos de muchas de estas expresiones que artísticamente son muy buenas para tratar de llegar a comprender lo mismo de lo que pasa con esa con ese evento que sucede vez en cuando estén atentos en el parque de la memoria que es la memoria futura las voces de las abuelas que hace susana pampini otras actrices excelentes bueno martes y miércoles en el cultural san martín con entradas agotadas pero pero para el 2025 para cinchar para que haya más funciones sí que nos sigan en instagram para saber el año que viene dónde vamos a estar que la idea es a tere donato y a teatro con vos que sigan sí ya de nicho de nicho de nicho pero conmigo se van a confundir en instagram o sea que mejor que te sigan denis para saber cuando volvemos porque lo vamos a saber en breve y denis quiero decir también que está en james brown a usaba ruleros la obra de llamina reza que dirige alfredo arias buenísima también así que y estrenaste una película aunque sea un toque de una película como protagoniza juana viale está increíble se llama virgen rosa estamos esta semana en el gomón y en muchos espacios incas del país así que vayan la película es una experiencia extrañísima pero digo que es divertida es emocionante visualmente es increíble la foto de gustavo viasi es una maravilla una película sobre tres hermanos que deciden ir a luján a pedir por su padre se encuentran en una fábrica abandonada pero nunca salen de la fábrica abandonada y ellos creen que están caminando a luján la película responde esa pregunta se llama virgen rosa bien bueno mi vida anterior insisto traten de no dejar de verla y esperemos que haya muchas funciones para que todos puedan llegar felicitaciones muchas gracias a ustedes